Yo considero que sois unas leyendas musicales de nuestra, iba a decir de nuestro país, también en Argentina por supuesto que es el vuestro, Alejo y Ariel, pero sobre todo del rock en lengua castellana, que es un concepto, Álvaro también como director nos lo podrá ir dilucidando, pero que es un concepto que yo creo que se persigue en el documental. Creo que introdujisteis el rock en lengua castellana y eso es un regalo que siempre os tenemos que estar agradecidos. Muchas gracias. Pues para nosotros lo más natural era cantar en español porque en toda nuestra infancia y juventud en Argentina habíamos escuchado tanto rock en castellano, rock argentino, como rock anglo. O sea, para nosotros nuestras influencias de Buenos Aires y de Argentina en general eran tan importantes como los Beatles y los Rolling Stones. Te puedo decir, Charlie García, Manal, Almendra, en fin, había un movimiento rock muy poderoso y siempre cantando en castellano y encontrando una voz propia. Sí, bueno, digamos que la vida es dura, con la filosofía poco se goza y bueno, sin duda que todo lo que te pasa en la vida tiene que ver con lo que haces. Y en este caso, nuestra avenida de Argentina, pues si no nos hubiésemos tenido que ir, no sé cómo hubiese sido la historia. Si nos hubiésemos ido a otro país que no fuera España, tampoco sabemos cómo hubiera sido. El hecho es que el destino nos puso aquí en un momento dado que coincidió que era un momento de España que se empezaban a abrir las grandes alamedas, como decía Allende. Y que nosotros veníamos con un discurso, con un producto, por llamarlo de una manera, que encajaba perfectamente en ese momento. Entonces tiene mucho que ver la parte de las canciones, pero también tiene mucho que ver la parte del momento en el que ocurrió. Y que nosotros viremos con ese bagaje que decía Ariel de toda esa educación cultural del rock argentino, que aquí no existía. Entonces, sin duda que todo eso ha tenido que ver. Y bueno, no se puede separar una cosa de la otra. La pregunta es si recordamos lo que nos pasó. ¿En qué porcentaje dirías que va a recordar? Depende quién, yo recuerdo más que Alejo, me parece. 5%. Sí, no, yo recuerdo bastantes cosas y aparte con detalles, pero no vamos a entrar en ellos. Era otro proceso, obviamente. Se ve que ahora vamos en un proceso inverso, de lo cual es algo que no nos imaginábamos. Pensábamos que eso era un proceso que iba a ir para adelante. Y bueno, las cosas nos están... Ese mundo que parecía que iba a empezar, que estaba empezando y que disfrutamos, pues está involucionando. Está involucionando, en cierto modo. Sí, yo nunca pensé que iba a vivir la era del reggaetón. Con eso lo dices todo. Yo creo que también se nota mucho, y no sé si Álvaro también incide de alguna manera, Adreda, pero cómo llegasteis, mejor dicho, en el momento adecuado, justo cuando muere Franco, en esos años finales de los 70. Y lo que más me llama la atención, o una de las cosas que me llama la atención del documental es ese jaleo, sobre todo femenino, muy bitelmaniano, ¿no? Que prácticamente se vivió en Inglaterra una década antes, ¿no? Pero que yo creo que a vosotros os iba muy bien, en el propio sentido, entenderme, ¿no? Que lo disfrutabais muchísimo, ¿no? Eso era el rock para vosotros. Había uno de los entrevistadores que dijo una frase que, no sé si al final lo he metido en el documental o no, dice, tequila desvirgó España, ¿no? Y es verdad que llegaron en el momento justo, con las personalidades justas, a Diego Manrique. Y yo creo que es una serie de coincidencias, pero soportadas por un gran talento, porque si no, no te sale. Es decir, tú puedes estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pero si no tienes el talento que tenían ellos, nunca hubieses generado esa tormenta, porque ahora todavía vivimos con esas canciones que están metidas en nuestro ADN, pero imagínate lo que fue en ese momento para ellos, con 17, 18 años. Una locura total. No, y Diego dijo otra frase, dijo un par de frases muy buenas, que a mí me gustan mucho sobre tequila. No solo la de que desvirgó, dijo en sentido musical y quizás también en otro sentido. Pero dijo también que España era gris y tequila le puso técnico olor. Esa frase me encanta, es bonita. Sí. No sé si la escuché también en el documental. Que van apareciendo. No sé si Ariel querías comentar también sobre esto. No, no, ya es suficiente. No, me refería también a que salen muchísimas frases que me gustan mucho. Ahí Álvaro Asilado, es muy fino, además de Cecilia que va narrando, también recuerdo a Benjamín Prado, Ramoncín, que me llama mucho la atención. Quería también preguntar eso, cómo lo vivisteis, porque hay un momento que Ramoncín, en los años, finales de los 70, 80, había muchas discográficas que abusaban con contratos que prácticamente tenías que estar hipotecado por vida a ellos. Es lo que entiendo que en el documental os querían hacer a vosotros al principio cuando llegasteis aquí y lo tuvisteis claro. Yo lo vi claro cuando me contaron la historia, claro, cuando tienes perspectiva y de repente vi claramente que el malo de la película, digamos, el malo de la película fueron las discográficas, ¿no? Que se aprovecharon de ellos y les llevaron, o sea, eran unos adolescentes sin control y nadie les protegió. Y yo creo que eso es un poco lo que queda en el documental, tampoco supieron protegerse solos, pero quizás eran demasiado jóvenes y esa locura de las discográficas, de llevarse a todos lados, no sé, creo que se cuenta bien en el documental. Me imagino que fue así en la verdad, no sé si lo vivisteis así. Sí, a ver, nosotros, a ver, es muy fácil engañar a un músico y siendo un crío todavía muchísimo más, ¿no? El músico quiere salir a tocar, tiene urgencia por grabar sus canciones, porque la gente las escuche. Entonces era muy fácil, nosotros los contratos ni los leíamos, los firmaron nuestros padres, creo, porque éramos menores de edad que tampoco se enteraban mucho, no conocían este mundo. Y bueno, hay cosas que se han ido mejorando muchísimo, ¿no? Lo que eran las regalías, los royalties, eran mínimos, las editoriales sacaban una muy buena tajada de nuestras canciones, que todavía sigue. Eso ha sido de por vida ya, son contratos que duran para siempre, eso no puede cambiar. Hay algunas cosas que se renegociaron, pero sí, evidentemente, eran contratos que hoy en día estarían muy mal vistos. Por ejemplo, si me está ocurriendo que vamos a cantar un rocambor a la Plaza del Pueblo, sigue sonando cada día. Vas a cualquier ciudad de España, de Argentina, incluso de un montón de países y sigue sonando. Yo siempre he deseado, con una envidia sana tremenda, saber qué puede sentir un artista, si en ese día a día también es consciente, ¿no?, de que sus canciones van alegrando a mucha gente, ¿no? Es decir, tenéis ese poder diario, de alguna manera. Bueno, tienes que inmunizarte un poco porque si no vives en una situación constante de euforia y alucinaje. Pero sin duda que cuando uno tiene así momentos de que es consciente de eso, es muy gratificante porque dice, bueno, compensó haberlo hecho porque si a la gente le hace pasar un momento guapo, ¿no? Es una de las razones que nosotros pretendíamos hacer pasar a la gente un buen momento, ya sea en un concierto o oyendo las canciones grabadas por la radio o lo que fuera, ¿no? Así que, pero uno no está todo el tiempo pensando en eso, claro, porque sería absurda la vida estar pensando todo el tiempo. Qué bien que esto es, la gente es contenta con lo que viene. Nosotros en realidad lo que hacemos es, hacemos lo mismo con otra música, quiero decir. Nosotros seguimos escuchando música todos los días y nos levantamos y elegimos qué música queremos escuchar y es música que a lo mejor se grabó hace 40, 50 años y nos produce el mismo efecto. Quiero decir, entonces, obviamente no pensamos en nuestro caso, en nuestras propias canciones, sino en el poder que tiene la música y cómo cambia tu estado de ánimo y lo necesaria que es, ¿no? Por supuesto se ha quedado mucho fuera. Tampoco te creas que había tantísimo archivo, es decir, Televisión Española, como dice Alejo, era la única televisión en esa época y nadie tenía Super 8, no hay, no hemos encontrado ese material. Hay mucho y muy variado en Televisión Española, pero yo pensaba que iba a encontrar muchas más joyitas, ¿no? Vos no las puedes usar porque tienes que tener derechos que no tienes. Entonces, bueno, por eso de hecho rodamos a todos los entrevistados en Super 8 porque echábamos de menos ese look, esa sensación del Super 8 y por eso lo hemos metido. Pero sí, es clave, ¿no? En un documental el archivo es fundamental porque son esas cosas que no se pueden repetir. Por ejemplo, hay un primer concierto con el que arranca la película, que yo creo que fue uno de los primeros conciertos televisados, que es maravilloso porque no es quizá el mejor concierto de la historia, pero ves a esos chavales que es que tienen 17 años o 18 años. Es maravilloso. Puede ser. Yo creo que realmente lo que pasa es que hay una persona que se llama Ricardo Darín, que es el que produce este efecto de... porque creo que básicamente él es un poco el que nuclea todo eso dentro del cine, ¿no? El fenómeno Darín ha hecho que se ponga de moda el cine argentino y después hay otros muy buenos también. Pero creo que nosotros entramos en otra categoría porque nosotros vivimos aquí hace muchos años, ¿no? Incluso aunque Cecilia también, aunque Cecilia viva, ahora resida en Argentina, también es medio española. O sea que no está considerada una actriz argentina, sino que está considerada una actriz española también. Entonces creo que nosotros ya somos... Tequila es un grupo español, no es un grupo argentino, aunque había dos argentinos. Entonces creo que nosotros no estamos en ese grupo que está básicamente formado por Ricardo Darín, un grupo de uno, donde todos los demás vienen detrás, Mitre y Peretti y cantidad de actores y directores que hacen muy buenas películas. Pero él creo que es la bandera porque ese carisma que tiene y esa calidad actoral y esa simpatía y esa entró aquí de una manera como sin pedir permiso, ¿no? Entonces yo creo que se mezclan un poco las cosas. Sí, bueno, la música tiene muchos aspectos, muchas aristas, ¿no? Estuve viendo los Rolling Stones hace poco, un concierto fabuloso con 70.000 personas y hay un poco de todo, ¿no? Yo personalmente el reggaetón y el free jazz son dos estilos que no me gustan. A mí el free jazz, sí. No, quiero decir que estaba pensando, ¿no? Cuando nuestros padres nos escuchaban, escuchaban en nuestra casa todo el rato rock and roll, tampoco distinguían los matices, ¿no? Me decían, escuchás todo el rato lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo Jetro Tull que Frank Zappa y que los Rolling Stones. Bueno, trato de ser flexible con las cosas que van pasando y no tomar, como, no juzgarlo de una manera sin tener suficiente criterio sobre el tema, ¿no? Entonces, sí, es cierto que hay un sonido predominante que a mí me suena todo el tiempo igual, sinceramente, por el tipo de producción, por cómo trabaja la voz, por un montón de cosas. Pero bueno, yo veo que mis hijos los diferencian claramente qué es una cosa, qué es lo otro y por qué, ¿no? Entonces, es una música que tal vez nos llegó tarde, simplemente. No lo sé, habrá bueno, habrá malo, como en todos los estilos. Pero yo que ya nací en los noventa, o sea, decir que en mi Spotify sigo con canciones de tequila y no con canciones de... Sí, no, yo quiero decir que nosotros pertenecemos a generaciones que trabajaban la canción y escuchaban la canción formal. Lo que nosotros entendíamos por lo que era la canción formal, la canción con su intro, su puente, su estrofa, su puente, su estribillo. Hoy en día eso cambió muchísimo. Hoy son como ráfagas sonoras las canciones, ¿no? Pero bueno, hay un montón de generaciones que se están criando con eso y produce el mismo efecto que nos producía a nosotros una canción. Eso de toda la vida, por decirlo de alguna manera. El otro día me decían que la gente en Spotify decide si se queda a escuchar la canción en los primeros nueve segundos. O sea, tienes nueve segundos para convencer. Es alucinante. O sea, que las canciones tienen que empezar por los estribillos directamente, porque si no están perdidos. Eso es lo que ocurre con la canción. El riff. Ahora empiezan con el momento más high, al principio. Salta. ¿Queréis cantarnos algo? No se equivocamos, tenemos que haber empezado. Salta. Sí, claro, salta. Estamos a tiempo. Ahora vamos a hacer la versión reggaetón de todas las canciones de tequila. Un disco de versiones en reggaetón con los estribillos empezáis. Yo creo que en el reggaetón se ha inventado lo que es el estrofillo, ¿no? Que es que ya es la estrofa y el estribillo juntos, ¿no? Van del tirón. Estrofillo. Antes no habíamos hablado, pero antes de haber sacado el tema del rock and roll a la plaza del pueblo, también teníais una picardía, no sé muy bien cómo decirlo, una inteligencia feroz a la hora incluso de titular, ¿no? Y de saber qué es lo que estabais titulando, porque creo que también lo recoges Álvaro en el documental, de decir que vamos a bailar un rock and roll a la plaza del pueblo. Esto ya ni en la ciudad ni nada, porque sabíais lo que se estaba moviendo, ¿no? De que estaba hirviendo España. La verdad que no lo sabíamos, porque esa canción, esa frase en particular ya la traíamos de Argentina, donde no existen las plazas de los pueblos, ni las fiestas de pueblos, por lo menos en Buenos Aires, claro. Entonces, fue una coincidencia. Bueno, tiene una historia, pero no sé si contarla. Es un poco larga. Hay que ver el documental. Hay que ver el documental. A lo mejor la conté en el documental, o sea que sí, está contada. Bueno, pues muchísimas gracias a mi hijo Ariel Álvaro por este documental maravilloso y a seguir haciendo música. Que me lo ponga en felicidad, gracias.